Hola, mi nombre es Gianna Sabastano. Soy la gerente de la Junta de Elecciones y Registro de Woonsocket. Cuando voten las elecciones generales de este año, a todos los votantes de Woonsocket se les pedirá, además de seleccionar candidatos para el cargo, que aprueben o rechacen un total de 14 preguntas de la boleta. Las primeras cinco preguntas de la boleta serán respondidas por todos los votantes de Rhode Island. Son preguntas estatales. Los votantes de Woonsocket verán nueve preguntas adicionales numeradas del 6 al 14. Estas nueve preguntas adicionales son enmiendas a la carta. Se les pedirá que apruebe o rechace cada enmienda. Un voto para aprobar significará cambiar el texto de la carta y un voto para rechazar significará mantener el lenguaje de la carta tal como está. Aquí hay una lista de nueve preguntas en el orden en que aparecerán en la boleta. Seis, neutralidad de género. Siete, vacantes de alcalde y consejo. Ocho, aprobación de ordenanzas presupuestarias. Nueve, eliminación de plantaciones de Providence. Diez, avisos de reuniones. Once, aprobación de solicitud de subvención. Doce, límite de periodo de mandato del alcalde. Trece, límites de comprar de la ciudad. Catorce, juramento del cargo. Pregunta catorce, juramento del cargo. Ordenanza veinticuatro ochenta y nueve, capítulo ochenta y cuatro noventa y cinco del Consejo Municipal. Se debería enmendar en la Carta de Autonomía Municipal de la ciudad de Bonsauke de Rhode Island para agregar un nuevo artículo trece que titularía Juramento del jefe de departamento. En el capítulo dieciséis que requeriría que todos los jefes o directores de departamento nombrados que realicen un juramento antes de desempeñarse en ese cargo, aprobar, rechazar. La boleta tiene dos páginas, impresas tanto en el frente como en el dorso. Mire todos los videos ahora y ahorre tiempo cuando vote. Gracias por mirar.